Se realizó en el Parque Infantil Jornada de Vacunación para Personas de Nacionalidad Venezolana que residen en la ciudad. La jornada estuvo a cargo de la Secretaría de Salud. El esquema de vacunación de Venezuela es un esquema mínimo, es un esquema muy lógico, parecido a todas las vacunas que ofrece Colombia. Colombia ofrece 21 tipos de vacunas y previene 26 enfermedades. Eso no lo tiene Venezuela, además hemos encontrado que lo que le dan allá son unos papelitos y con esos papelitos hemos construido la carnetización de esa población venezolana que por supuesto viene con niños, porque generalmente cada uno tiene su parecer y su familia y por supuesto todos están recibidos en este municipio. El Secretario de Salud además hizo referencia a los casos de sarampión de ciudadanos venezolanos que se han identificado en el país. Sabemos que de Venezuela hay casos importados de sarampión que quedaron en varias ciudades del país, Barranca Bermeja no es una de ellos y por eso nos preocupa que esa población que hoy está recibiendo la vacuna tenga ese esquema, tenga esa vacuna e inclusive hay una vacuna para adultos, hay una que es para niños, una vacuna que es para adultos, para que esa población que está en ese proceso de ingreso a la ciudad o que permanece en la ciudad o que convive con población venezolana que llega reciente de esa parte de la frontera podamos tener esa inmunización y no tengamos que tener afectada la población de Barranca Bermeja. Esta jornada de vacunación se realizó de manera gratuita en diferentes puntos de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!